Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV Estas, sola breve del sector porcícola de esta semana. En el marco del Día del Médico Veterinario Subtecnista, en Pecuarios.com platicamos con Arturo Sánchez, presidente de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios, quien nos habló sobre la importancia de esta profesión para la seguridad alimentaria y el combate de las hipnosis. El legislador José Guadalupe Ambrosio nos comentó que la propuesta de ley general de bienestar animal ya está siendo analizada por las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, por lo que espera que este año pase a ser revisada en el Senado. Durante la primera mitad del año, México importó más de 530 mil toneladas de carne de cerdo estadounidense, de acuerdo con la USMIF. Esto representó un incremento interanual de 14%. En la Asociación de Porcicultores de Querétaro, hicieron un llamado a la población para consumir carne de cerdo mexicana, asegurando que cumple con los más altos estándares de calidad e inocuidad. La China WH Group adelantó que durante la segunda mitad del año, se espera que los precios del cerdo incrementen hasta 20%, esto gracias a una mayor demanda cárnica local. Muchas gracias por acompañarnos en la breve sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.